Custas, 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 Custas Apagame luces Costa Rica, Costa Rica, Porta Bida Rasta got soul Reggae music rockin' my bone My bone It's never getting old Voy a poner en grande todo el que fuma lo que el gobierno no empaca Reggae music more and more Los amantes del reggae root ¿Tú lo ready? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mr. Mr. Baby, Mr. 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 Girl, you're all I need, and I'm always missing you. Mr. 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 Baby, hey! Mr. 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 I need your tenderness, hey! I can't resist you, Mr. 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 Baby, Mr. 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 Hello, baby, can you come over? So, esta para que todo el salón las matice. Todo el que respeta a Bob Marney, cantenla con su mano derecha arriba, mano derecha arriba. Hey, hey, hey! Why? Como dice? Let's, let's! Se ha callado, DJ Cuino, el muerto, pero como el loco en vivo. ¿Cuánto la están pasando bien hoy? DJ Cuino. Quiero escuchar a todo el mundo, a Juan Garito. Let's get together and... Surgey, espere que empiezo a sonar las suyas. All right. I wanna chime it with you. We're charming. Vean, mi hermano, el que no matiza la música de Bob Marley no está en nada. Todo el mundo con su mano en el aire. Mano en el aire, mano en el aire. Hey, todo el mundo brincando. Todo el mundo brincando. Hey, hey. Aniversario de los Rumpediscotecas Alternativas. DJ Topper and DJ Cuino Live. Tom Bombo Class. Hey. Chame. 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 In the name of the Lord. Viene la mejor parte de la canción. Ponga atención, viene la mejor parte. Chame. Apágueme las luces. Chame. 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 Todo el mundo la matiza yo. Holy Messiah. Holy Messiah. ¿Cuántos quieren más de Bob Marley con la mano en el aire? ¡Cóntela! ¡Hey! ¡Get up! ¡Stand up! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Get up! ¡Stand up! ¡Estoy por mi compito que me lo topeó donde fue! ¡Puta Morales! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Stand up for your right! ¡Get up! ¡Stand up! ¡Don't give up the fight! ¡Pitini! ¡Chimeno! ¡Tell me! ¡Heaven is under the earth! ¡I know you don't! ¡Hey la gente Morales! ¡La gente Morales! ¡JJ ahí! ¡JJ ahí! ¡He said all that pizza is gold! ¡After story I've never been told! ¡So now you see the light! ¡Hey! ¡Stand up! ¡Hey pa' todos los chomeños! ¡Estoy por mi compito! ¡Get up! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Estoy por mi compito! ¡Estoy por mi compito! ¡Hey! ¡Get up! ¡Stand up! ¡Don't give up the fight! ¡Todo el mundo haciendo la mano y un lado para el otro! ¡Mano y un lado para el otro que le llega! ¡Hey! ¡Don't worry! ¡Eh! ¡Cómo dice! Pico DJ Topper, yo Y no ha sonado una idol La voy a poner desde el comienzo Todas las luces apagadas por favor Un grito el que conoce En sete horas arriba Celulares Pañuelos Un grito el que conoce Es malo voy a contar Para la siguiente canción necesito ver más de 15 luces en el aire La voy a contar Encendedores o celulares Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Se pasa en el aire En el aire ¡Ey! 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 Este baile vamos a hacerlo inolvidable Que todo el mundo se acuerde que el 27 De Julio vino DJ Cuilo a Colorado ¡Ey! 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 Jerusalem! ¡Jerusalem! ¡Es la gente que se vino al puerto! ¡ summeray! ¡Pertó! ... El que fuma su marihuana, salud especial ¡Cocoroca, puta, morales, también en el área! ¡Préndanse en deberes arriba! ¡Póngalos! ¡Póngalos celulares! ¡Póngalos! ¡Póngalos arriba! ¡Póngalos arriba! ¡Póngalos celulares! ¡Póngalos! Rocky, rocker, rocky, rocker From Zion and Sea Get ready, ready, ready Ready to rock We are the rockers From Zion, every coast We're ready, ready, ready Ready to rock ¿Cómo hice? Coco, Coco Hey Coco, Coco Coco de Rasta Rasta Hey Coco, Coco la Coco de Rasta Hey yo Coco, Coco Coco de Rasta Na, na, na Somebody, somebody It's working out The sound system Hey, salud, pese a pal Resorte Say, cha, cha, rhythm Cha, cha, rhythm You're moving through Space I'm feeling Feliz cumpleaños, Alternativa But the comfy Ain't got no fear It's beating down The best line Why don't you get on board Desire an expert Quiero escuchar a todo el salón ¿Cómo hice? It's saying Coco Coco Arriba Música Arriba Música Música El saludo empieza para Fabiola que anda cumpliendo años A primer de Fabiola Tengo las luces apagadas por favor No mucha luz, no mucha luz por favor Todos los que creen en Dios, mano en el aire Gracias por ver el saludo Gracias por ver el saludo Gracias por ver el saludo ¡Arriba! 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 Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo Ahora solo busco un amor verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Y tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad ¿Cómo? El sentimiento original ¿Cómo hice? Tú sabes que es verdad Sí Lo sabes Y tú sabes que es verdad Vean mi hermano Si usted tiene una meta Tiene un sueño No deje que nadie se la rompa Siga adelante hasta morir Sigue Salud especial para Verónica Es parte de Pedro Luis Que la ama demasiado Con todo el corazón El peón no se rinde Así como el fuego de ella no se extingue Yeah Babilán no causará que yo me inque Yo hasta cualga y me mantiene firme El que lo siente lo sabe Cruzando la montaña o el valle Charlo ¡Ey! Esa es la clave Que cualquier acta abre Babilán trata de ponerme miserable Pero yo soy un soldado honorable Soy un recluta de llame Así que nunca traten de pararme Porque un león no se rinde Así como el fuego de ella no se extingue Yeah Babilán no causará que yo me inque Rastafari Me mantiene firme Un león no se rinde Así como el fuego de ella no se extingue Yeah Babilán no causará que yo me inque Rastafari ¡Viva Colorado! Ay This is real Ay This is real Todo el mundo brincando Ex-news and clean-up Food might be dirty but his heart is much cleaner Than those politicians fighting dumb sex eminia And get up every day them whoppy run this arena Extra winner It's all about you Get a youth in need And there is no doubt about it If baby whoppy Todo el que conoce me pone su light arriba Su luz arriba, luz arriba Luz arriba Out in the street They call it murder Arriba Open to jam rock Camp where the thugs them camp bats To pound a within a vat DJ Dope Unbuck your knob, suck it in a your backpack Smell like your girlfriend can talk Some boy no know this Them only come around like tourists On the beach with a few clubs so this Bedtime stories Hey Dolet de Manzanillo El próximo 24 soy de Manzanillo The thugs them with the way them got to And one thing twice to shot you Don't make them spot you Unless you carry guns a lot too A dear tough king come at you When trench town one stop laugh And block off traffic Then them will unpop off and them start clappit Hey! Deep in file long and the top it Drop it Police come in and Come on easy! Stop it! Some said them a- Welcome to jam rock! Hey! Hey! I'm gonna get you up like a bad habit Some of the bad a- Post of it You're down to fit Rastafari stands alone I'm down for jam rock! Hey! I'm gonna get you up like a bad habit I'm gonna get you up like a bad habit I'm gonna get you up like a bad habit I'm not my mistake, I believe in lies What is hell for taking but a prize For a prize, yeah Magic City For a prize, for a prize Do not Y yo dije Sé que el sol saldrá mañana Trae solo la alegría No Me cortó la fupa ahí Solo optimista Yo creo en la vida Esto es que la conoce Quiero que la cante Quiero que la cante Quiero que la cante In esa magic city Magic lights Magic moments Magical eyes Magic Magic lights Magic moments Magical eyes DJ Cuilo DJ Cuilo DJ Cuilo Completamente En vivo Hei Frye Hei 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 Voy a ver si la ando Para toda la gente que está afuera A partir de ya 5 minutos La entrada de promoción 5 minutos la entrada de promoción La gente que está afuera ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto se acuerda? Yo soy un guamalo Hasta que muera Yo soy un guamalo Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora Y sufre Quiero que la cante Allá adentro sentado Piensa como escapar Y su libertad está aumentando Yo le canto Allá adentro sentado Piensa como escapar Porque en un juicio Porque en un juicio perdió su libertad Está mi hermano Yo le canto Dime brother Dime si crees que es justo Hacer sufrir a la madre Que te está muerto Por un dinero prestado Porque te lo cobra Cuando estás encerrado Cuando tu madre de patillo visita El dolor en su alma Trata de soportar ¿Para qué? Para que tú no la veas Sufrir Pero al llegar a su casa Tú la tienes ¿Cuánto están listos Para el desorden ya? ¿Cuánto están listos Para el desorden? Se me albiso A desahogar el dolor Y como llora Le pido a Cristo Jesús Que le den fuerza y valor Ahora escucha el consejo Que te quiero brindar He venido creciendo En un barrio mortal Como no trabajaba Yo me puse a pensar Es para Víctor Lara Y la Casa Liberia Me he cambiado de opinión Camino al hospital O vi la voz especial Y conmigo todo llega A quien sabe esperar Si no hubiera seguido Ese consejo de Dios Hoy no estuviera cantando Hey Pico Rashid Sentado allá adentro Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Eso lo he pensado Para Gabriela y yo Oh, 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 oh ¿Qué es lo que bean nada estaba Y la palabra física ¿Qué es lo que Sofia? Creo que lo que rien está candy